Pero a mí me encantó mucho la celebración de Nati Natacha y verla festejar la vida de esa pequeña vida, justamente. Dos añitos y es rápido. Me encantó, lo celebró por todo lo alto el segundo cumpleaños a su bevita Vida Isabel, la ausencia de Rafi Pina no impidió que Nati Natacha votara la casa por la ventana. Aquí está Mayna, la publicista de Dari Yankee y de Nati Natacha, justamente, y me decía, Carlos, había algodón de dulce, había hot dog, olvídate que los pequeños gozaron esa fiesta de la mejor manera. Y qué linda se ve, mira su trajecito. Los pequeños y los grandes. Los grandes también. Claro que sí.